Música Humanos de Derecho es un proyecto conjunto entre provea y redes de ayuda de organizaciones de derechos humanos y tratamos de crear infraestructura radial para las organizaciones de la sociedad civil para que se puedan expresar También siempre hemos querido y ha sido una de las banderas de la institución que sea una casa de encuentro con diferentes tendencias, factores y personas que de otra forma siguen aquí en el país y que también apuestan de sus diferentes perspectivas Es una vitrina, ¿sabes cuando hablamos de una vitrina? Una vitrina es que está muchos productos, muchas emisoras y hay una alternativa o una fichera de lucha No es una radio de Melano, de Rodolfo, de Rafael, de Provera, es una radio de ustedes Es una radio que tiene que responder a lo más importante y que está faltando hoy en día, que es la diversidad Este es un evento que se ha hecho en el marco de Música por Medicinas en alianza con la organización Provera Una organización que viene trabajando en temas de derechos humanos desde hace muchísimos años con nosotros, tratando de, en otro lenguaje, conversar estos temas en otro formato, tratar de llevar la conciencia de lo que está pasando en nuestro país activándonos desde la música para la ayuda humanitaria, para traer medicamentos y les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todos los que han colaborado con esta noble causa Gracias Hay que salvar a nuestra comunidad Pero salvarla con mucha humildad La casa nuestra es la que hay que ordenar Para que el mundo pueda bien funcionar Soy forastero en mi propia ciudad Nadie me entiende ni me entenderá Incoherencias tengo que enfrentar La vida falsa se tiene que acabar Vista, en mi propia vida Limpieza μποielt Comp хочется Fuerza, Fuerza 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 Gracias por ver el video.